Chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, chicos, uno, ya saben que deben estar con las cámaras prendidas, pero eso fue parte de nuestras normas, de que Carlos y Luana prendan esas cámaras, chicos. No esperen que yo les esté indicando, ¿sí? Ustedes ya saben, solitos deben prender la cámara, ¿sí? Muy bien, congratulations a los demás que se han tenido la cámara prendida. Luanita, prende esa cámara pequeña, prende tu cámara. Sí, prende tu cámara, hija. Thank you. A ver, chicos, vamos a, este, vamos a, este, antes de iniciar con la clase, voy a presentarles a un compañero nuevo, que se llama Mateo. Saluda, Mateo, saluda. Saluda. A ver, podemos ver a Mateo. Hello, Mateo. I am is Erika, yo soy la profesora Erika. Yo voy, yo soy la tutora, tu tutora este año, primero de secundaria. Y bueno, ahí puedes ver a algunos de tus compañeros. Ahí está Josh, está Santiago, está Carlos, está Gabriel. Luanita, que está tímida y todavía no, este, no prende su cámara. Ahí está, ahí está, ha ingresado también, este, Adrián. Hello, Adrián, good morning. Buenos días, Adrián. Sí, entonces estamos dándole la bienvenida a Mateo, él es nuestro compañero, el día de, todo este año nos va a acompañar Mateo. Así que vamos a aplaudirlo para una bienvenida. Chicos, todos aplaudamos a Mateo, aplaudamos a Mateo, chicos. A ver, no veo aplaudir a Carlos, no le veo aplaudir a Gabriel. Muy bien, chicos. Bienvenido, bienvenido Mateo a la clase de hoy. Bien, chicos, bueno, antes de empezar con la clase, vamos a ver un video. Así que, por favor, les voy a pedir que presten mucha atención, ¿ok? Please pay attention to the video. A ver, van a prestar mucha atención, ¿ok? Ahí en el video. Estamos, atención, pay attention. Hey, hey. Good, and your name? Erica. Erica, can you spell that? Vamos a poner el inicio, please pay attention. Hi, my name is Joanne, what's your name? Lina. Lina, can you spell that? L-I-N-A. Good, and your name? Erica. Erica, can you spell that? E-R-I-C-A. And your name? Linda. And can you spell that? Yeah. L-I-N-D-A. And where are you from? Sweden. Sweden. And Sweden. And what's your name? Martin. Martin, can you spell that for me? M-A-R-T-I-N-E. And yourself, sir? Pierre. Pierre, can you spell that for me? P-I-E-R-R-E. Hi, my name is Joanne, what's your name? Rafael. Rafael, can you spell that for me? R-A-F-A-E-L. And where are you from, Rafael? Colombia. What's your name? Will Marys. Can you spell that? W-I-L-M-A-R-I-S. And where are you from? Puerto Rico. My name is Henny. Henny, can you spell that? H-E-N-N-I. Y, sorry. That's okay. And what's your name? My name is Theo. Can you spell that? T-H-E-O. My name is Tim. Tim, can you spell that for me? T-I-M. And your name? My name is Maike. Can you? M-A-A-I-K-E. And where are you from? I'm from England. And you? The Netherlands. What's your name? Tony. Tony, can you spell that? T-O-N-Y. And your name? Ninfa. Ninfa, can you spell that? N-I-N-F-A. And where are you from? I'm from Ireland. And where are you from? Honduras. My name is Jesus Madrigal. Can you spell your first name? J-E-S-U-S. And where are you from? I'm from Kiva. And what is your name? Virginie. Virginie. And Christine. And Christine. Could you spell your names for me, please? B-I-R-G-I-N-I-E. And where are you ladies from? From France. Paris. Hi, my name is Joanne. What's your name? Beverly. Beverly, how do you spell that? B-E-V-E-R-L-Y. And what's your name? Richard. Richard, can you spell that? R-I-C-H-A-R-D. And yourself? My name is Josh, J-O-S-H. Where are you from? Houston, Texas. My name is Orlando. Orlando, can you spell that? O-R-L-A-N-D-O. Orlando, where are you from? I'm from Brazil. What's your name? Suheila. Suheila, can you spell that for me? S-U-H-A-I-L-A. And your name, sir? My name is Tony. Tony, can you spell that for me? T-O-N-Y. And where are you from? I'm originally from Trinidad and Tobago. Yes. A ver, vamos a ver hasta ahí el video. A ver, boys, girls, what were they doing? ¿Qué estaban haciendo ellos, chicos? What were they doing? What were they doing? ¿Qué estaban haciendo? A ver, who can say? Deletriando su nombre. Yes, they are spelling their names. Estaban deletriando sus nombres. Congratulations. Very good, Gabriel. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No? Ok, boys, girls, today we're going to talk about the alfabeto. El día de hoy, chicos, vamos a ver acerca del alfabeto. Ok, vamos a aprender cómo mencionar el alfabeto, pero en English. Right? A ver, voy a compartir por aquí. Ahí está. Vamos a ver, chicos. ¿Qué pasó? Aquí, chicos, nosotros tenemos el alfabeto. Ok, nosotros ya lo sabemos cómo es en Spanish. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Right? But, today we're going to learn about in English. El día de hoy vamos a aprender cómo se dice en English. For example, la letra A, in English, we say A, B, in English, B, C, in English, C, D, in English, D. En la parte de abajo, en paréntesis, tenemos la pronunciación de cada letra. En inglés, obviamente voy a escribir la A, la B, pero yo debo de pronunciarlo de esta manera como lo estoy colocando en el paréntesis. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, L, T, U, T, U, T, U, T, U, T, U, T, U, T. U, T, 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 U La B labial en inglés decimos B, tal como la escuchan, B. Pero en el caso de la BV decimos B, como si hubiese una F ahí, ¿verdad? V, V. En el caso de la letra, a ver, la M y la N. En el caso de la M es M, hacen ese sonidito al final de M, como si estuvieras saboreando algo, dice M, algo así, ¿no? M. En cambio, en el caso de la letra N es M, M. Se dan cuenta y miren la posición de mis labios. Cuando digo M, digo M, pero cuando digo N, digo M, M. ¿Se dan cuenta? Es diferente la pronunciación. M, N, M, N. ¿Ok? A ver, otras letras que se parecen, a ver, vamos a buscar. A ver, creo que, ah, ya. En el caso de la Z y la C, ¿ok? La C, nosotros decimos sí, ¿ok? Sí. Pero en el caso de la Z, decimos ZI. Así como el zumbidito de una abeja, Z, ¿has escuchado el zumbido, no? Z, ya. Algo así es la pronunciación. ZI. ZI. Es como colocar la lengua entre los dientes. ZI. ZI. C, letra C, ZI, letra Z. ¿Ok? Vuelvo a repetir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, ZI, W, X, Y, Z. ¿Ok? A ver, voy a preguntar uno por uno. A ver, yo voy a ir señalando las letras y voy a ir llamando. ¿Ok? Les está Carlos. Gabriel. B. Mateo. B. Daniel. D. E. Santiago. Santiago. No, cada uno está diciendo letra por letra, Daniel. Cada uno está diciendo letra por letra. Pay attention, Daniel. A ver. Daniel dijo D. Santiago. I. Adrián. I. Luana. I. I. Luana. Hello, Luana. Very good. Carlos. ¿Cómo fue? Continúo, Carlos. Continúo. Continúa. ¿Qué letra es este Carlos? Carlos. Carlos. Carlos, te toca, estás vivo. H. H. ¿Ok? Gabriel. Mateo. Josh. Kane. Daniel. Daniel. OK. Él. Él, very good. a adrián muy buenos días continuo mateo muy bien josh muy bien carlos muy bien santiago excelente adrián muy bien continuo mateo mateo muy bien luana muy bien muy bien muy bien daniel muy bien carlos w muy bien santiago x muy bien daniel guay very good mateo very good muy bien chicos entonces aquí tenemos the alphabet el alfabeto in english a b c d pues ahora tengo más conexión ok danielito dijimos que no se puede interrumpir hijito thank you ya entiendo danielito a ver nuevamente a b c d a e sorry f g h i y k l m n o p q r s t u v w x y y z ok este es nuestro alfabeto el alfabeto en inglés ojo en inglés no existe la letra en inglés no existe la letra n tampoco existe la doble l ok ya saben que hay dos letras que no existen en el inglés a veremos a ver vamos a a ver grammar que vamos a aprender hoy día a utilizar este cuestion esta pregunta how do you spell that Esta pregunta significa, ¿cómo deletreas? ¿Cómo lo deletreas? For example, si yo no sé cómo se deletrea el nombre de Mateo, le pregunto, ¿no? Mateo, este, how do you spell that? Y ahí me empieza a deletrear. Recuerden que esta pregunta significa, ¿cómo lo deletreas? ¿Ok? A ver, vamos a ver aquí lo siguiente. Here we have... Two boys, tenemos aquí dos niños, ¿ok? And they are talking, ellos están conversando. Vamos a ver qué es lo que se dice. A ver, the first question... ¿Qué es lo que pasó? He said the same. Él dice lo siguiente, ¿no? Hello, dice él. Vamos a ver qué le responde este niño. A ver, sorry, chicos. Lo siento, lo siento. We have hadido... Tenemos una pequeña dificultad, ya está. A ver, dice él hello y él le responde hi, le dice, ¿no? Y ahora él está preguntando, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y él responde, my name is Sean. Ahora vamos a ver aquí la respuesta de nuestro compañero, ¿ok? He asked, how do you spell that? Él está preguntando, ¿cómo lo deletreas? Vamos a ver la respuesta de John. A ver, chicos. Mientras tanto, a ver. Carlos, ¿cómo crees que John deletreara su nombre? A ver, este, Carlitos. Can you spell that? ¿Puedes deletrearlo? ¿Alguno de ustedes podrán deletrear el nombre de John? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, speak louder, manda más fuerte. Yo vi. Ya, ese sería en español, ¿verdad? J-H-O-N. But in English, ¿cómo sería en inglés? ¿Cómo sería en inglés? ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta? ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta? No se preocupen, vamos a ver la respuesta, ¿ok? The answer is J-H-O-N. Esta sería la respuesta, ¿ok, chicos? Sí. Yes. Recuerden que el nombre es John. ¿Verdad? Ahí ya se deletreó el nombre de John. Vamos a poner un poco más separado. Ya está. Ya está. Ya se deletreó el nombre de John, ¿verdad? Porque todo lo ves en los abenezarios. Yes. Recuerden que J en inglés se dice J. H en inglés se dice H. O en inglés se dice O. I-N-N. Entonces, esta sería la manera de deletrear. Y-H-O-N. ¿Ok? El nombre de John. ¿Sí, chicos? Entonces, ustedes deben de deletrear según la letra de sus nombres. Por ejemplo, a ver. Adrián. How do you spell your name, Adrián? A ver. Todos vayan pensando, vayan recordando cómo deben deletrear sus nombres. A ver, Adrián. How do you spell your name? Yo. Ah, Daniel, a ver. Daniel is a volunteer. A ver, Danielito. ¿Cómo sería? A ver, Danielito. ¿Cuál es? A ver. B. R. E. L. O. I. S. Very good, ¿no? En el caso de Daniel, sería I-A-M-A-I-N-L, ¿verdad? Very good, Daniel. Very good. Muy bien. ¿Qué más dice? A ver. Daniel, ¿cómo se escucha? ¿Para tu audio, Danielito? No, no escucho. ¿Para tu audio, para tu audio? ¿Para tu audio? ¿Para tu audio? Ya está. A ver, muy bien. A ver. ¿Para tu audio, Danielito? Ahí está. A ver. A ver, Santiago. How do you spell your name? S. A. G-A-I-N-T-A-G-O. muy bien a ver Gabriel ¿cómo se anotan tu nombre? G A B B R A E L Muy bien, Gabriel Josh, ¿cómo se anotan tu nombre? A O S H Muy bien, Josh Luana, ¿cómo se anotan tu nombre? Luana L U A N A Muy bien, Luana Carlos ¿Cómo se anotan tu nombre? ¿Cómo se anotan tu nombre? Carlos Claro, tu micro ya está prendido, usted no tiene que hablar Ok, ok, Adrián A ver, mientras Carlito se va alistando, a ver Mateo, ¿cómo se anotan tu nombre? ¿Cómo se anotan tu nombre? L A A C C Oh Very good, Adriancito, a ver, how do you spell your name, Adrián? A A ¿Cómo se anotan tu nombre, Ismael, a ver, Ismael, a ver, Ismael, a ver, Ismael, how do you spell your name, Ismael? I I H M I I E L Very good, muy bien. Ahora sí, Carlitos, are you ready, ¿estás listo? No Ok, Carlos, don't worry, no te preocupes, la siguiente sí o sí tiene que participar, viejito Bien, chicos, a ver, vamos a ver ahora el material, ok Ok, para poder este, para poder explicar The Homework, para poder este, explicar la actividad que tenemos para las, para la, para la casa, ¿sí? A ver, le voy a dejar una pequeña actividad, It's really easy, está súper fácil, ok ¿Actividad que vimos? Yes Super easy, está súper fácil Acá manda, ¿se ojo? O si no, solo hay que escribir No te escucho mucho, Adriancito Sorry, no te escucho mucho, a ver, voy a explicar la actividad, ¿sí? Ya la actividad deben haberla descargado I hope that, espero que sí A ver, voy a compartirles la actividad, les voy a explicar, ok Let me explain you, permítame explicarles cómo es la actividad, ok A ver, chicos Pero no quiero escribir todos los nombres de A hasta Z A ver, ¿qué es lo que van a hacer, chicos? Ustedes aquí en cada letra me van a escribir la pronunciación en paréntesis tal como yo lo he hecho A, B, la C en inglés, C A, B, C, C A ver, Angelito, hasta la Z, ok Esa es la primera actividad A ver, la siguiente, chicos, dice aquí Ask your partner's name Then spell them ¿No? Dice, pregunta a tus compañeros En este caso, no es necesario que le pregunte a sus compañeros porque es de manera virtual Pero pueden preguntarle a otros miembros de su familia, ok O algún amigo cercano que tengan ¿Qué es lo que van a hacer? Van a preguntarle su nombre Y van a deletrearlo Por ejemplo, acá dicen What's your name? My name is Ximena How do you spell that? X-I-M-E-M-A Ok He deletreado De la misma manera van a ustedes preguntar por el nombre, name y el last name, el apellido Ok Name, nombre y last name, apellido Y aquí van a escribir justamente el nombre de la persona a quien han entrevistado Nuevamente van a decir a Daniel Deja explicar Y van a marcar si es varón o si es mujer Male, si es hombre Female, si es mujer, ok Esa es la actividad que van a Esa es la actividad que van a hacer en inglés En inglés Y al final, en la número dos Van a escribir en orden De las oraciones, ok ¿Cuál oración va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Cuál va tercero? ¿Van a escribir el orden correcto? Ya saben que esta tarea Me lo tienen que subir al classroom el día de hoy No mañana, no pasado El día de hoy Pasar, pero Digo, aunque profesor El que cuando yo quiero enviar la foto La cámara de la ¿Qué es? Tienen que enviar la foto de su tarea Tiene que enviar la foto de su tarea